Hablamos de lo que pasó el día sábado, primero de mayo, Día del Trabajador. Se realizaron una gran cantidad de actos en todo el país. Aquí en Neuquén hubo dos por parte de los trabajadores y de la CGT sobre la Avenida Las Cuagas, mientras que la CTA realizó el suyo frente al Instituto. En Avenida Las Cuagas y Copahue se concentraron los gremios nucleados en la CGT. En el acto central hicieron un llamado al diálogo y al sentido común, dijeron, para evitar la violencia. Este llamado a la concordia y a dejar de lado los métodos violentos, sentarnos a una mesa donde todos podamos tener nuestra parte, exponer nuestro punto de vista y respetar el punto de vista de los demás y pacificar los ánimos en Neuquén para poder realizarnos como una sociedad de paz. Este es el mensaje que hemos querido transmitir y hemos puesto claramente de manifiesto que retrasamos todo método violento en la lucha reivindicativa y si en la avenida, en todo caso de las grandes coincidencias para que podamos sentarnos y generar un bien para todos y deponiendo las actitudes que nada contribuyen a alentar la paz social en la provincia. ¿Cuáles son los hechos a los que hace referencia? Bueno, recientemente ha sido salvajemente y cobardemente atacada la casa del secretario de Cultura y de Educación, Néstor Seguil, cosa que rechazamos absolutamente. Y todo esto que implica alterar la paz social, donde los ciudadanos no pueden trasladarse, no pueden cumplir con su cometido porque son obstaculizados de distinta manera. Porque los chicos hace 30 días que no tienen clases, 40 días que no tienen clases y esto ataca fundamentalmente a los más humildes, por eso llamamos a la solidaridad de los maestros. Este pedido fue inmediatamente respondido por el propio titular de ATEN, Marcelo Guagliardo, quien participó del acto central de la CTA frente al Instituto de Seguridad Social del Nauquén. La peor violencia es el abandono del Estado, o sea, la peor violencia es cuando el Estado abandona la escuela pública, cuando hay chicos que no tienen pareja en la escuela, cuando no hay transporte, cuando no hay partida para el comedor, cuando no se crean los cargos que hacen falta, cuando el hospital público está vaciado. Este es un nivel de violencia institucional muy grave y por eso luchamos, para que eso se modifique y haya condiciones de dignidad para aprender y para trabajar. Allí también estuvieron presentes trabajadores ceramistas. Desde el sindicato volvieron a pedir mejores condiciones laborales. Nosotros lo que venimos planteando hace un tiempo esta parte es que el gobierno verdaderamente ha tenido una política de obo hacia las gestiones obreras, hacia la experiencia de autocontrol obrero, porque verdaderamente provee de muchos beneficios a las patronales, con los repros, con exenciones impositivas, con beneficios de subsidios de la energía. Cuestión que la gestión obrera, ni la de Sanón, ni la de compañera cerámica del barrio que tenemos, y eso implica inevitablemente que esté en riesgo la fuente de trabajo que generamos en la fábrica.